¿Te has preguntado por qué implantar un sistema de ERP es tan complejo y requiere tanto esfuerzo? Busca una respuesta que te aclare en vez de confundirte más. Quizás has sido asignado en tu empresa un proyecto de implantación de ERP en el área de planificación de la producción y quieres saber en qué consiste y qué se espera de ti. O quizás ya utilizas el sistema y quieres saber cómo sacarle más provecho y cómo mejorarlo. A lo mejor eres un profesional o un gerente en el área de planificación de la producción o manufactura que ve la implantación de sistemas como una opción interesante de carrera, pero no sabes cómo empezar. El curso Uniquemia de ERP y planificación de la producción te ayudará a resolver todas estas dudas. La complejidad técnica y el lenguaje especializado que utilizan los consultores y los proveedores de sistemas integrados dificulta ver con claridad lo que implica una implantación de un sistema de ERP en el área de planificación de la producción y qué requiere del participante para que un proyecto llegue a buen término, así como las opciones que hay de mejora hacia el futuro. El objetivo de este curso es presentar una visión clara y con perspectiva de los retos y oportunidades de una implantación ERP, qué es lo que se quiere y cómo llegar ahí. Este curso utiliza la metodología del minicaso personal que aplica ventajas de la discusión en comunidad o foro con la participación del profesor y otros estudiantes en la discusión de puntos de su especial interés y en escenarios específicos que usted haya traído de su empresa. Consideramos que esto le da más valor al curso que el enfoque tradicional donde ya queda de su parte aplicar a su situación particular los conceptos aprendidos en el curso. Este curso le permitirá aprender los fundamentos de la implantación de un sistema de ERP en el área de planificación y control de la producción y aplicar inmediatamente esos conceptos a su minicaso personal. Nosotros pensamos que este curso es de gran valor y los invitamos a inscribirse ya.